Música Pronóstico del tiempo para la noche del jueves y la madrugada del viernes. Hacia la noche esperamos un caribe con cielo parcialmente nublado y lluvias de variada intensidad ubicadas principalmente en La Guajira, norte del Cesar, sur de Bolívar y suroccidente de Córdoba. Nuestras islas se verán cubiertas por nubes con posibles lloviznas pasajeras en los alrededores. Para el litoral del Pacífico, las lluvias fuertes se localizan en el departamento del Chocó, Cauca y Valle del Cauca y noroccidente de Nariño. La zona andina espera una noche con precipitaciones fuertes en Antioquia, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Aleje Cafetero, al norte del Tolima y el sur del Huila. En los llanos orientales tendremos una jornada con gran nubosidad en la región y lluvias esperadas en el oriente del Bichada y en el pie de monte del Meta. Hacia el sur del país esperamos cielos cubiertos y cargados ocasionando precipitaciones en el departamento del Amazonas, Guainía y Baupés. La capital tendrá tiempo seco, con cielos semi nublados, sin descartar lloviznas afectando varios sectores de la ciudad. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el río Inírida, Alerta naranja por moderada posibilidad de incendios forestales en siembras y bosques a lo largo de las regiones del Caribe y la zona andina. Alerta roja y alerta naranja por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias en todas las regiones del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.